El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, participó en la ceremonia de homenaje Mujeres en Igualdad, País con Oportunidades, organizada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el Día Internacional de la Mujer. El evento se realizó en el Parque de la Exposición y contó con la presencia del Presidente de la República, Ollanta Humala, y la primera dama, Nadine Heredia. En la actualidad, hay 15 millones de mujeres en el Perú. De ellas, el 72% cuenta con un seguro médico. Más de un millón de peruanas cuenta además con estudios universitarios. Es por ello que se requiere que a corto plazo las mujeres se inserten más en las cadenas productivas. Durante el festival se difundieron los beneficios de los programas sociales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tales como Jóvenes a la Obra, Vamos Perú y Trabaja Perú.